Confirme Misu Dale Misu, ¿todo bien? Sí, Misu Vemos mi gente a Misu El muchacho que terminó ya de hacer sus labores Ahora vemos en qué se moviliza, tiene un triciclo Qué humildad este muchacho, la verdad Es increíble Ver a este chico tan humilde, tan chévere Él ahí hace fletes Ahí se la busca en ese triciclo que le regaló sus padres, su familia Aquí vemos al chico vigilante En su triciclo hace fletes ¿Qué hizo fletes, mi compa? ¿A dónde? Mierda Chévere, ¿cuánto cabra por hacer fletes, mire? Chévere. Chévere.